Hola compañeros inversionistas, hoy estamos en esta propiedad y lo que vamos a hacer es vamos a analizar el cash flow o flujo de dinero que te puede crear una de estas propiedades. Antes de que tú compres una propiedad, tienes que saber cuál es el cash flow o el flujo de dinero que esta propiedad te va a generar. Pero antes, no te olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, déjanos comentarios, síguenos en nuestras redes sociales para que recibas información súper importante como éstas para que tú las pongas en acción y puedas en un futuro no muy lejano llegar hacia la libertad financiera. Vamos a mirar esta propiedad. Ok, estamos en esta propiedad de inversión, esta propiedad que la tenemos rentada y queremos explicarles cómo funciona el análisis del cash flow. Cómo nosotros sabemos o cómo nosotros analizamos el cash flow de una propiedad antes de comprarla. Y para eso voy a utilizar esta propiedad que la tenemos de inversión. Primeramente, encontramos una propiedad como ésta. Les cuento un poquito de esta propiedad. La conseguí directamente del dueño. El dueño me dijo, Osvaldo, tengo esta propiedad que la estoy vendiendo. Anda, mírala y este es mi precio y hazme una oferta. Ok, yo vengo, miro la propiedad, analizo el mercado, veo las ventas que se han hecho aquí en los últimos tres, seis meses en el área, porque yo quiero saber cuánto esta propiedad se va a valorizar después de los arreglos. También quiero saber en cuánto yo puedo rentar esta propiedad una vez que esté lista y que hago también comparables. Busco propiedades que se han rentado en el área y en cuánto se están rentando. Primero, tengo ese número, el ARB o la valorización después de los arreglos. Entro a la propiedad y hago un análisis de cuánto dinero necesita la propiedad de renovación. Con esos dos números yo ya puedo hacerles una oferta. Digo que esta propiedad se va a valorizar más o menos en 150, 155 mil dólares. Yo sé que el banco, una vez que yo hago las renovaciones, me va a hacer un refinanciamiento y me da hasta el 75 por ciento. ¿Cuánto es el 75 por ciento de 155 mil dólares? Son 116 mil dólares. Ahora, en cuanto yo cumplí la propiedad, yo le hice una oferta de 70 mil dólares. Me aceptaron 70 mil dólares la compra. También hice mi escupo por o mi lista de reparaciones y eso fue de 44 mil dólares. Inversión total en la propiedad 114 mil dólares. También sé que esta propiedad la puedo rentar en 1,700. Ahora, yo voy al banco y le digo, señor banco, ok, hágame el refinanciamiento. El banco me dice, ok, voy a enviar al tasador. Envía al tasador, me da una valorización de 155 mil dólares. Eso quiere decir que ellos pueden darme hasta 116 mil dólares. Yo le digo, señor banco, solamente necesito la inversión total de la propiedad, que son 114 mil dólares. Ahora tengo una propiedad 100 por ciento financiada. Obviamente tengo un pago al banco, tengo que pagar taxes, seguro, manejamiento, mantenimiento, vacancia, etcétera, etcétera. Todos estos gastos de operación, esos gastos mensuales son 1,200 dólares. Ahora la casa está rentada por 1,700 dólares. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuál es esa diferencia? Esa diferencia entre los pagos de operación, el pago del mortgage, taxes, seguros y la renta? Eso se llama cash flow o flujo de dinero. Esta propiedad nos está creando 500 dólares. Todos los meses nos está creando 500 dólares de cash flow. Algo súper interesante aquí. Mucha atención a esto. La inversión total, ¿se acuerdan? La invertimos 114 mil dólares, 70 mil dólares para comprar, 44 mil dólares para la renovación, pero la propiedad se valoró en 155 mil dólares. ¿Qué quiere decir esto? Que hemos creado 41 mil dólares de equidad. Ok, esto es, esto es muy poderoso, pero obviamente estamos enfocados en cómo nosotros analizamos el cash flow de esta propiedad. Nuevamente, acuérdense, necesitamos saber en cuánto vamos a rentar la propiedad y cuáles son los gastos de operación. La diferencia de esos dos números nos da el resultado de cuánto cash flow una propiedad como estas nos va a crear todos los meses. Ok, vamos a hablar un poquito de esta propiedad que es una propiedad de renta. ¿Qué es lo que lo hemos hecho en esta propiedad para nosotros dejarle listo para la renta? Y obviamente hay muchos tips bastante importantes como la inspección de LED, por ejemplo, el plomo. Estas propiedades viejas tienen plomo, entonces es muy importante averiguar cómo funciona lo del plomo. Si tú no tienes idea de qué es el plomo, cómo funcionan las inversiones, recuerda que nosotros tenemos esta gran plataforma de enlacancha.os donde nosotros te damos toda la información paso a paso, cómo hemos hecho cientos de estas propiedades para que tú empieces a invertir en bienes raíces. O si ya estás invirtiendo en bienes raíces, no cometas errores o al menos no cometas los errores que nosotros hemos cometido, especialmente al principio de nuestra vida como inversionistas. Ok, en esta casa le pusimos todo nuevo. Toda la plomería es nueva. El sistema de aire acondicionado es nuevo. Uno de mis enfoques principales es hacerlo mecánico, nuevo y bien hecho, porque eso es lo que usualmente te traen problemas grandes cuando tú estás rentando la propiedad. Si todo lo mecánico está bien, lo único que se te daña cuando una propiedad está rentada usualmente son cosas cosméticas. Ok, plomería nueva. Puedes mirar plomería nueva. Vamos a mirar electricidad aquí completamente nueva. Puedes mirar. Vamos a ver. Todo nuevo. Esto no me va a dar problemas. No voy a tener problemas eléctricos. No voy a tener problemas grandes de plomería. Aire acondicionado completamente nuevo. Tenemos un baño en el basement. A mí personalmente, puedes mirar acá, Chale. A mí personalmente me gusta terminar los basements y le pongo un baño completo, porque es un espacio bastante grande y es como un mini apartamento, digamos. Esto le da más valor. Cuando las familias rentan una casa como estas y si tienen un basement, especialmente con un baño, es más fácil rentar. Las familias quieren este tipo de casas. Entonces, yo quiero hacer una casa bien bonita y una casa bien funcional donde que la demanda sea alta. Yo no tengo ningún problema rentando este tipo de propiedades. Y vamos acá al primer piso. Esta es la cocina. Todo bonito. Siempre les ponemos granito, porque el granito, aparte de que no se daña, no se rompe, protege a los gabinetes. ¿Ok? Esta casa tiene parking en la parte de atrás. Ventanas. Muy importante que las ventanas funcionen de la manera correcta. Utilizamos pisos. ¿Cómo se llaman estos pisos? No son laminados, son laminados, pero son waterproof. Es decir, que si aquí se cae agua, los pisos no se dañan. Simplemente se les seca y no se dañan. ¿Ok? En esta parte tenemos tres dormitorios. ¿Ok? No son tan grandes, pero tienen espacio, tienen su ventana. Entonces, tenemos tres de estos dormitorios aquí. No utilizo alfombra. Yo no utilizo alfombra. O sea, primeramente, a la gente no les gusta, o a la mayoría de la gente no les gusta la alfombra. Yo creo que esto es más saludable. Nuevamente, tenemos aire central. Toda la casa tiene aire central, calefacción central. Nunca se olviden de las alarmas que, aparte de que los condados o las ciudades piden como un requerimiento, es por seguridad. Yo estoy invirtiendo en este tipo de propiedades para tenerlas por mucho tiempo. Entonces, mi enfoque principal cuando compro esta propiedad es pensar a largo plazo. Por eso es que cambiamos las cosas mecánicas, electricidad, romería, aire acondicionado. No solamente compramos las propiedades, limpiamos y las rentamos. Seguridad, obviamente, siempre asegúrense de hacer las cosas de la manera correcta, de que haya seguridad. Cositas como estas. Yo estoy aquí en Baltimore, Maryland. Cositas como estas, por ejemplo, son requeridas por los inspectores. Porque si aquí viene un niño o una abuelita y no hay aquí a dónde apoyarse, puede causar un accidente. Son cositas pequeñas, pero sumamente importantes. Es como nosotros hacemos este tipo de propiedades. Lo importante acá es la educación. Lo importante es aprender los números, ¿ok? Obviamente, con el tiempo vas adquiriendo un buen equipo, que es súper importante. Necesitamos un buen contratista, que entienda lo que nosotros necesitamos, que entienda nuestras intenciones, ¿ok? Nosotros queremos un contratista que sea responsable, haga las cosas bien. Y nosotros igual, ser responsables. Porque, por ejemplo, yo quiero que las propiedades estén libres de plomo. Aquí les doy un ejemplo. Aquí había plomo. Vino el inspector y me dijo, aquí hay plomo. Entonces, lo que nosotros hacemos para eliminar el plomo o deshacernos del problema del plomo son dos maneras. Reemplazas la madera o cubres el lugar que tiene plomo con algo sólido. Aquí se hizo ambos. Aquí se reemplazó esto y se cubrió esto con algo sólido. ¿Ok? Aquí nos despedimos. Queríamos mostrarles esta propiedad y siempre estamos haciendo estos videos. Así es que si a ti te interesa o estás en este mundo emocionante de los bienes raíces, no te olvides seguirnos en nuestro canal de YouTube. No te olvides que tenemos esta gran plataforma de educación, conexiones de bienes raíces. En la cancha punto o es, se parte de esta gran comunidad que casa a casa estamos cambiando, cambiando la economía de este país. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.